Primero queremos decirle al país que la jornada del 5 de febrero se desarrolló en absoluta tranquilidad y se ha cumplido con el deber encomendado al Consejo Nacional Electoral de llevar las elecciones seccionales de 2023. Es muy importante que la ciudadanía sepa que de forma inédita, por primera vez en la historia democrática del Ecuador, este Consejo Nacional Electoral ha llevado tres procesos electorales simultáneamente. La primera, la elección de autoridades seccionales, la elección del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y lo que ustedes conocen, el Referéndum 2023. Una carga laboral de carácter técnico, humano, inédito. Yo quiero felicitar a todos y cada uno de los funcionarios que se dedicaron al 100% a trabajar para que este proceso electoral salga con eficiencia, pero sobre todo trabajamos con responsabilidad para que los resultados otorgados a las autoridades, a los resultados del referéndum, a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, son nada más y nada menos que la expresión genuina pronunciada por el pueblo ecuatoriano en las urnas. Hasta el momento, el avance del proceso de escrutinio tiene un porcentaje del 86% para las dignidades seccionales, Consejo de Participación Ciudadana y el Referéndum. Esto hay que ser claros, exceptuando las seis provincias donde se está realizando el recuento para las dignidades de prefecto y alcaldes. Cabe destacar también que para este proceso electoral el sistema informático está funcionando al 100%, en ningún momento ha tenido ningún reporte de que haya habido alguna intermitencia o de ningún tipo, por lo que los resultados se van proclamando y la ciudadanía va mirando en el aplicativo y en la página web, tal cual se van procesando en cada una de las provincias. Está funcionando, como le decía, para las 24 provincias y para ir mirando el voto en el exterior también. Algunas localidades del país, la ciudadanía sabe que, sobre todo en las provincias más grandes, los diferentes candidatos que participaron han aceptado y han reconocido su triunfo y asimismo sus pares han felicitado, han reconocido su derrota, pues con absoluta transparencia se han dado esos resultados. Eso va profundizando nuestra democracia. Da cuenta que los resultados que proclama el Consejo Nacional Electoral es una vez más el respeto absoluto a la voluntad del pueblo ecuatoriano expresada en las urnas. Aún tenemos algunas novedades, actas con novedades o actas con inconsistencias, pero que en las próximas horas irán a reconteo y que terminarán de procesarse y de esa manera cumplir con cada una de las dignidades a nivel nacional. Es importante mencionar que este 86% que se ha mencionado, perdón, que lo hemos puesto en conocimiento de la ciudadanía, es apenas en dos días que se ha procesado esta cantidad de información. Respecto al recuento que se ha dado en las seis provincias, que son Cañar, Napo, Morona, Santiago, Loja, Santa Elena y Zamora, Chinchipe, en estas provincias ya se han instalado las mesas de recuento con la participación de todos los delegados de las organizaciones políticas, se ha hecho una socialización, se ha explicado las razones por las que se están abriendo las urnas en su totalidad, es una muestra de transparencia del Consejo Nacional Electoral. Y lo más importante, en tres de las provincias tenemos el acompañamiento de la observación, de la misión de observación de la OEA. Entonces, eso es muy importante también tener presente, están en Loja, Morona, Santiago y Napo, la presencia de la OEA mirando de cerca con las organizaciones políticas. Como ustedes pueden también observar, este recuento de votos tiene la transmisión en vivo a través de nuestras cuentas oficiales de redes sociales y pueden ver que se está realizando en absoluta normalidad. Y lo más importante de este recuento es que se va ratificando los votos exactamente como fueron contados por los miembros de las juntas receptoras del voto. Está replicando exactamente aquello, lo que significa que se sigue respetando la voluntad del pueblo ecuatoriano. En las próximas horas se irán avanzando y dando ya los resultados oficiales de estas seis provincias. Además de esto, nosotros queremos informar a la ciudadanía las razones por las que estas seis provincias fueron recuento en las dignidades de prefectos y en todas las alcaldías de sus respectivas provincias. Esto se da en virtud de que cuando se empezó a procesar la información dada por las juntas receptoras del voto y las actas ya de escrutinios que llegaban a los centros de cómputo, se pudo advertir de que había inconsistencias en las actas. Y esto se da puesto de que el momento de imprimir las actas, el orden de ubicación de los partidos políticos se había cambiado en el momento de imprimir estos documentos electorales. Por eso es que el sistema, al tomar la fotografía, al copiar estos resultados, no coincidían porque el orden que está en el sistema era distinto al puesto en las actas que se suben en el escrutinio. Por muestras de transparencia y dar cuenta a la ciudadanía que el voto se está respetando, la única posibilidad que la Junta Provincial Electoral tenía es abrir las urnas y contar voto a voto. Esto en el marco de la ley, esto en virtud de lo que el Código de la Democracia le da como potestad, como autoridad máxima en procesos electorales a la Junta Provincial Electoral. Y hemos visto que esos votos se están ratificando. Estas son las novedades que nosotros podemos difundir o expresar en este momento. Y asimismo decir que también el sistema de conteo de votos de referéndum avanza ya casi en su totalidad. Y podemos decir que quedarían pendientes algunas actas rezagadas o con novedades que tienen que ser contabilizadas, abiertas, contabilizadas voto a voto en las diferentes provincias. Es decir, nosotros tenemos ya un 97% cumplido con el procesamiento de actas pendientes de ir al recuento, estas actas con novedades. Esperamos que en las próximas horas ya podamos ir cerrando. También depende del número de electores, número de dignidades que tiene cada provincia. Hasta ahí nuestro informe y podemos decirle con mucha satisfacción que este Consejo Nacional Electoral una vez más cumple con respetar el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano en las urnas y que en las próximas horas, en los próximos días, seguiremos cerrando ya definitivamente y proclamando los resultados que, de ser el caso, las organizaciones políticas tendrán el derecho de interponer recursos y de esa manera cualquier duda que pueda existir sea despejada en los plazos que determina el Código de la Democracia.